A ver, vamos ahora con estos niños, que son los pequeñuelos, cachorritos de... ¿Cuánto tienen, Cristi? Bueno, Shazam y Simba tienen siete meses. Ahí ya está. Ven, Shazam. Shazam. ¿Cuánto tiene? Seis unidas. Ah, seis. Seis. Seis fridas. Otra noche y moriamos. Ahí está. ¿Dónde está la violeta? ¡Órale! Un ovni. A ver, Shazam ven. A ver, Cristi, acerca, agarra a Shazamcito para presentarlo. Ya, miren, así está Cristi, así estamos. Miren cómo me tienen los zapatos también. Después del tormentón que ha estado cayendo. Pero felices con todos los chiquiados. Y con los chiquiados. A ver, Shazam. No, este niño está poniéndose enorme. Y un chiquiado también. Un chiquiado. Siete meses. Shazam del espacio. Ja, ja, ja. ¿Ya? El chazancito. El chiquiadonte. Shazam del chiquiado. A ver, ven, Simbala, Simbala. Simba, ven. Simba es hija de Imperial Grecia. Y de Furios. Mira, mira, este. Shazam, no seas broncudo. Shazam. Shazam con Juno, Kira. Juno. Juno. Es tu abuela. Es tu abuelita. Ándale, es tu abuelita. A ver, con su abuelita. Mira, hasta que se te hizo conocer a tus nietos, tú. Voy a quedar ganando todo. Líder. Ey, mírala. Mi forma. Ah, ella es Frida. ¿Su nombre es Frida? ¿Así en el registro? De Alidoc. ¿De Alidoc? Frida de Alidoc. Mira, mira. Shazam. ¿Viste? Un roncudo. No, no, de ahí no. Ahí no metas la trompita, mijo. No. Ay, chiquillos. ¿Podemos empezar a meter a... ¿Ustedes están muy parecidos a ellos? Ajá. ¿No se pueden empezar a... Simba. Sí. Está bien bonita, ¿verdad? Simba. La Simbita. La Simbita. Mira, no sé si... Ay, es que la chiquilla se saltó la pelota y se ahora me toca a mí. ¡Ay! ¡Ay! Frida. ¿Ves? Agua, es que se va a agarrar el cordón, mi amor. Agarrar el cordón. Está va a tumbar la cama. A ver. Niño, se la van a placer. Aquí está. Shazam echándole bronca al líder. Shazam. Mira. Pero, canijo. Shazam. 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 Ah. A ver. Antes de que se agarren ni idea. Ya. Ay, Shazam. Eres bien broncudo. No, 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 no. Ay, mamá, la foro, mami. Sí, o sea, ya se van a quedar muy cargando. Ay. Ay, Lorina. Este con la luz, no se aprieta, loco, la luz. No, así sale. Lorina. Lorina. Ella es Lorina, hija de Nirti y de Ramazotti. Ay. Ay, la amarraste. Ey. Y no le tanteó. No, mejor no se lo, no se vaya a lastimar más, Cristi. ¿La amarras? ¿La chiquita? Sí, sí, lo siente. Shazam, deja ahí. Ay, mamá, mami. Mira, mejor póngase a jugar con la pelotita, tómenlo dada. Ah, gracias por estar viendo nuestros videos. Informes sobre crías. Al correo electrónico luisvidal32. Vamos a lavarla. Vamos a lavarla con la pelotita. Arroba hotmail.com. Luisvidal32. Arroba hotmail.com. Estamos en Guadalajara. Ya no se olvide del otro. Hasta luego. Arroba hotmail.com. Arroba hotmail.com. Arroba hotmail.com.